La Corporación Ángeles Verdes en Tlaxcala dio a conocer que en la temporada de lluvias los percances automovilísticos aumentan por la falta de mantenimiento en las unidades y pericia en los conductores. El jefe de servicios de la Corporación, Juan Antonio Paredes, explicó que manejar con lluvia dificulta la conducción por la escasa visibilidad. Si no se tiene un adecuado sistema de frenado, las posibilidades de sufrir un accidente son altas. La visibilidad de parte del conductor no es tan buena en esos momentos. Si la falla es ahí que persiste el vehículo, pues sí puede provocar con la lluvia que se agudice más la falla. No es lo mismo exactamente ya que el sistema del balataje se moja y no existe el enfrenado para detener el vehículo. La recomendación es aplicar una revisión preventiva y correctiva del automóvil para identificar fallas mecánicas y lo más importante manejar con precaución. Antes de salir a carretera, además de verificar el estado de las llantas, se recomienda no realizar movimientos bruscos, ya que la lluvia y neblina reducen la acción de los neumáticos hasta en un 50% sobre el asfalto. Cuando la lluvia es intensa, lo mejor es disminuir la velocidad. Con información de Adán Morales, Ahora Noticias.